El plan no varía. Eso es. Yo me ocupo del personal y tú del director. Si las amenazas no valen, ya sabes que toca. Las llaves las tiene él. ¿Y si un cajero activa la alarma, tenemos tiempo? Cinco minutos. Quizá más, hasta que llegue la pasma. ¿Y si todo se va al garete? No estoy de coña, Tom. Si oyes disparos en la cámara, no subas. O nos llevamos el premio, o nada. ¿Vamos allá? ¿Vamos allá? ¡Todo el mundo al suelo! ¡Al suelo, joder! ¡Vosotras no! ¡Quedaos donde pueda veros las caras! ¡Cómo os mováis, os reviento! ¡Llama al director! ¡Quiero que os quedéis en el suelo! ¿Cómo os mováis? ¡Me lío a tiros! ¿Queréis volver a casa esta noche y abrazar a vuestros hijos, ¿verdad? ¡No os hagáis los héroes! ¡Tonterías las justas, estamos! ¡Ven conmigo! ¡Vamos a la cámara! Haré lo que me diga. Que nadie resulte herido. ¿Te sientes bien al cebarte con los indefensos? ¡Me siento rico! Y los indefensos saldrán de una pieza si no hacen ninguna gilipollez. ¿Cuántos guardias hay? ¡Una! ¿Va armado? No, no lo sé. Como veo un arma, no lo cuenta. Así que dile que quietecito. Depende de ti. ¿Qué tal por ahí? El director está siendo ejemplar. Nos estamos portando de maravilla, ¿verdad que sí, amigo? No te pares. No os saldréis con la vuestra. Ya lo pagaréis. Mejor preocúpate de ti mismo. Si quieres asistir a la graduación de tu hija, mantén las manos donde pueda verlas. Y dile al guardia que haga lo propio. Recuerda, cuando veamos al guardia, dile que suelte el arma. ¿Entendido? Escúcheme atentamente. Tiene que bajar el... ¡Legidadlo! ¡Disparadlo! ¡Está muerto! ¿Acabamos con esto? ¡Ahí está! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡La llave está en la mesa! ¡Nadie tiene por qué morir! ¡Y menos yo! ¡No! Jesús, María y José. ¡Deja de lloriquear! ¡Mierda! ¡La policía! Vamos. Coge el dinero, hay que irse. ¡Legre, Tom! ¡Con tu culo reservo! ¡Venga, Tom! ¡Matando antes de que me des! ¡Estoy lleno de tu vida! ¡Vamos! ¡Gracias, Tomé! ¡Suscríbete al canal! ¡Soscríbete al canal! ¡Al suelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos llegando, Tom! ¡Ya casi estamos! Tú lo has dicho, casi. Estaremos cuando mi corazón deje de ir a mil por hora. ¡Lo logramos! ¡Joder, estoy que no me lo creo! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Sí! ¿Por los viejos tiempos? ¡Claro! ¡Hay que irse! ¿Te veo mañana? ¡Si no me he ido a Hawái! ¡Venga ya! ¡Es broma! ¡Sin ti no habría podido hacer esto y lo sabes. ¡Vete a casa! ¡Celébralo con Sara! ¡Ven a mi piso por la mañana y repartimos! De acuerdo. ¡Suerte! ¡Nos vemos, colega! ¡Ja, ja, ja!